Ahora si niño, ahora si te escucho Oye wey, la urgencia no es tanto por chingarte ¿Vives tu en Domingo, en Santo Domingo 82? Domingo 82 Ah bueno, pues en tu calle hay dos confirmados papi ¿Covid? No, y dos bautizados también ¡No, wey idiota! No, wey ¿Estamos contigo el Fidel? ¿No? No mami Pues si por eso le estoy insistiendo Ahí en la calle ¿Eh? Donde ustedes viven hay dos confirmados ¡Cállate idiota! ¡Ay no seas malo! Hay dos, ahí en tus vecinos ¿Quién es? No, hay dos confirmados y dos bautizados también ¡Idiota! Nada más para informarte Abajo, abajo donde tú vives Hay dos confirmados No manches Sí O sea, donde hay en la avenida 11 Abajo hay dos confirmados Y también Y también dos bautizados ¿Qué pasó? ¿Ya te sabes las nuevas? No, me pueden ser las nuevas ¿Qué hay en humanidad hay dos confirmados? No ¿En humanidad? Ahí en tu calle ¿Aquí en la calle muestra? ¿Quién? Dos confirmados y dos bautizados ¡Ah chica! ¡Está bueno, está bueno! ¿Y tú a mí? ¿Me estás viendo? ¿Tú a mí me estás viendo? Sí ¿Cómo le hiciste? Sí Es una videollamada Oye ma Rapidito ¿Sí? Este ¿Sí sabías que ahí en la calle en humanidad hay dos confirmados? No ¿No sabías? ¿Quiénes son? No Hay dos confirmados ¿En mi calle humanidad? Ahí Tus vecinos Los de un lado ¿También? Dos confirmados y dos bautizados Hijo de todo por pinche mal ¡Más te están grabando! ¡Más te están grabando!